Este año fue increíble, hubo brasileros, hubo gente de Tucumán, de La Rioja, ni hablar de los chicos del sur, nosotros tenemos integrantes, Malón tiene integrantes en Cipolletti, que hace dos meses se hizo una fiesta en Neuquén, donde hicimos la apertura del encuentro nuestro con videos y todas esas cosas, para invitar que la gente venga, y fue impresionante la cantidad de gente del sur que se arrimó, pasaron más de 20 bandas por el escenario Malón, y se fueron todos muy conformes, felicitando el nivel de banda que hubo, el nivel de motos que hubo. Mirá la cantidad de motos, superamos todas las expectativas ya desde el jueves. Ya habla de más de 3.000. Sí, ya desde el jueves rompimos el récord, donde se le hace la cena bienvenida a todos los motociclistas, éramos 260 personas adentro del predio, cuando años anteriores llegábamos a 150 por ahí, ya eso vaticinaba algo, no nos alcanzó la carne, le pido perdón a la gente local que por ahí pudo comer poco, pero te digo que nos superó todo. No lo hacemos por dinero, nosotros lo hacemos para que nosotros los integrantes de Malón podamos seguir viajando durante todo el año, arreglar nuestras motos y seguir ayudando a la gente de Trenquilauken. ¿En este caso? En este caso, este año vamos a estar ayudando a la gente de Genap, le vamos a estar dando un dinero para que construyan una parecita de durlo, creo que les hace falta, al Jardín 905, que le habían robado los equipos de música, bueno, le vamos a estar también regalando el equipo de música y al centro... ¿Al centro educativo complementario tenían propuesta algo? Sí, también lo vamos a estar ayudando a ellos también este año. Nosotros en este caso, quiero explicarle a la gente de Trenquilauken, que por ahí alguna gente ayer renegaba por pagar 10 pesos, nosotros hacemos un espectáculo, como cualquiera que lo hace cobra, entonces nosotros lo que hacemos es un espectáculo, pero en definitiva la plata es para ayudar, no es para nosotros, ¿me entendés? Porque acá hay que dejar en claro que el que menos gana es malón, porque nosotros no tenemos cantina, no tenemos nada, nosotros dependemos de la entrada, nada más.